Amigos, esto es Efe Radio. ¿Qué tal? Saludos. Este que está a mi lado es el salsero puertorriqueño Tito Nieves. Muy compungido, acaba de perder un amigo, un compañero de orquesta. El trompetista Eltin Reyes falleció, aparentemente por complicaciones de COVID-19. Vamos a escuchar este live que hizo hace unos minutos Tito Nieves sobre el fallecimiento de su amigo y compañero de orquesta. Acabo de recibir una noticia muy triste para mí de uno de mis trompetistas acá en la ciudad de Orlando que tocó conmigo por varios años, acaba de fallecer ese gran trompetista Eltin Reyes de la República Dominicana y creó fuertemente que es por el COVID. Él hace un par de semanas, creo que porque ya estamos ensayando con la presentación que tenemos, y él se excusó porque le dio fiebre y nuestro director, Tony Zaya, le dijo, pues verificate, porque él tenía su trabajo de día. Le dijo, verificate, a ver si es COVID, y dio positivo al COVID. Pero te digo, esto es real, esto es real. Ayer mismo ensayamos, y Tony me dijo, no, él le dio el positivo para el COVID y estaba, creo que uno de los últimos músicos que habló con el Gino, Gino Picard, el productor, porque iba a tomar una foto y se excusó también, no, no, me siento bien, di positivo al COVID. Y creo que la novia fue a la casa, lo había llamado durante el día, y fue a la casa, y lo encontró ya fallecido en la cama. Y yo, me da mucha pena, mucha pena, mucha pena en el alma, porque era tremendo ser humano, tocó con muchos artistas, acompañó muchos, muchos artistas, tanto como Gilberto, la India, Jerry, la mayoría de los artistas que llegaban acá, en un momento dado, el 5 orquesta, tocó un orquesta, él siempre acompañaba, y una persona muy contenta, muy alegre, y creo que tiene una hija, que hoy en día, pues, queda buena forma de padre. Pero, de parte de mi esposa, Yanel, y mía, y nuestra familia, le acompañamos los sentimientos, y te digo que esto sigue dándonos duro, 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 más y más cada día. O sea, fue apenas, hace una semana o semana, que pedimos otro de los músicos, nosotros, Huizó Matos, también gran bajista, pero no fue de COVID, fue de otra cosa, pero, por eso le surge a todos ustedes, ok, que tomense en serio, coja la vacuna, por favor, vacúnense. Yo lo hice ayer, mira, la tengo la marca acá todavía, la tengo acá. Yo la hice ayer, hay mucha gente que no quieren, por X razón, no entiendo, ya han muerto medio millón de seres humanos. Necesitamos terminar con este virus que nos está matando, a todos nosotros. Señores, ahí estaban escuchando al salsero puertorriqueño Tito Nieves, hablando sobre el fallecimiento de su compañero de orquesta, uno de sus trompetistas, el dominicano Elton Reyes, falleció víctima de complicaciones con el COVID-19. En paz descanse. Esta es F Radio, Radio Entru Red.